recorriendo los cantones solubles y tantáneos con su producto don café y café ahora estamos aquí recorriendo los cantones principales mercados y áreas importantísimas aquí estamos la bajadita del puente de la esto antes se lo conocía como puerto lisa y ya tiene algunos años hay un presidente que también ya tiene su asociación prácticamente formadito con algunos compañeros que están aquí en su mayoría es integrantes del sector más que nada de la calabaza y ahora estamos aquí en el puente bienvenidos compañeros que venden después de imaginar un camarón de premio y realmente porque el comercio te lleve a cómo se vende la libre camarón que bien barato como ahora en esta crisis que es una sopita una tortita más importantísima barato y ahí si se ha vivido esto ya se ha vivido este comercio ha vivido si la gente se ha llegado han llevado el producto se ha volcado imagina que está en el casco de aquí del suburbio a pesar que hay alguna la visita de pobreza también hay alguna pero la gente ya viene aquí más que nada que conocido claro la mayoría de la ciudad de bolestil llegan aquí llegan a comprar llegan aquí y llegan a caragüey son los lugares principales son más conocidos claro son más conocidos como la caragüey y puente de la este es como ecuatoriano que es y en esta crisis sanitaria y lo que le dice al pueblo del ecuador tranquilidad y más que nada como dice el gobierno te quedas en casa claro es tranquilidad nomás y seguir adelante nomás y todo desde los adiós nomás la atención la atención importantísima que venga también la gente del norte porque no vengan acá a este sector tan importantísimo seguro más que nada aquí la gente viene a comprar a comprar sus productos el camarón el pescado las patas criollas el cangrejito más que la de la chica no se nos recuerda la atención la atención de las cuatro de la mañana hasta la máximo siete y media de la mañana la mayoría de comerciantes se acercan bien temprano a alquiler productos temprano llegan de lunes a domingo si todos los días no descansa no descansa 4 de la mañana pero ahora con el toque de 9 a 5 ustedes están saliendo a la ah claro si pero aquí llegamos a las 5 de la mañana inclusive hoy llegamos a las 5 de la mañana porque hay nueva ley que ahorita pues estamos haciendo el recorrido prácticamente ya van a ser seis cuantos y se están terminando los productos ayer el día la gente se ha volcado por el punto que ha habido si nos recuerda el nombre compañero Fernando gracias gracias muy amada ahí está Don Café presente para los mayoristas Don Café presente aquí en época sanitaria pues gracias a solubles instantáneos compañerito esto queda esto queda aquí bajando el puente la a mano izquierda venga con seguridad a su camarón su pescado recorriendo lo que no es pinter luque verá